¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo otras definiciones que me han pedido bastantes y con las que a veces suele haber alguna o bastante confusión. Y bueno, pues vamos a comenzar con rudimento. Rudimento, así como definición de diccionario, es la base de cualquier disciplina. No es exclusivo de percusión, no es exclusivo de música. Cualquier disciplina tiene sus rudimentos. ¿Esto qué significa? Le digo las bases mínimas para poder entender, ejercer cualquier disciplina. En nuestro caso, bateristas percusionistas, rudimento pues es lo que conocemos de la técnica de manos. Siguiente definición es roll. Roll es un rudimento. He escuchado muchas definiciones que muchas veces no son las más aptas. Y bueno, antes que la definición, primero que nada, roll significa redoble, básicamente es la traducción. He escuchado muchas veces que usan redoble o remate como si fueran sinónimos, en realidad esto no es así. El roll per se, así como es, es un rudimento aplicado en tambor. Recuerden la base de cualquier disciplina. Bueno, un roll es uno de esos tantos rudimentos, entonces exclusivamente lo aplicamos en un tambor. Mientras que un remate es una transición, como ya hablábamos en el otro video de las definiciones. El remate es una transición, puede estar orquestado por toda la batería. Eso es lo primero que tengo que decir, redoble y remate no son lo mismo. Redoble es el rudimento, remate es la transición, un feel, etcétera, etcétera. Ahí les dejo el video con esas definiciones si alguien lo quiere checar. Y creo que esta confusión viene, no sé, tal vez de la traducción del inglés al español o diferentes idiomas. No sé, lo que sea que sea, redoble y remate no son lo mismo. El redoble, el roll, es lo que estamos definiendo ahorita. Y este roll hay prácticamente dos tipos, cerrado y abierto. El roll cerrado es el que conocemos como buzz roll, que también tengo un video exclusivamente de cómo tocar un buzz roll, se lo dejo por acá. El otro que existe es un roll abierto, que este roll abierto después se divide en tantos más opciones. La diferencia más grande básicamente es que el cerrado, el buzz roll, no tiene una medición estricta como un abierto. Vamos a encontrar ahorita que los rolls abierto los tienes que tocar en cierto tiempo, en ciertas figuras bien definidas. Mientras que el buzz roll o close roll o roll cerrado, en realidad no tienen una figura definida. De hecho, la manera de escribirlos es una zeta sobre la plica por la duración que quieras que se mantenga. Un cuarto si quieres que se redoble solo dure un tiempo. Una unidad si quieres que dure cuatro tiempos. O tal vez ocho unidades ligadas si quieres que dure treinta y dos tiempos. No estás tocando per se octavos, dieciséisavos. Vaya, no está medido. Esa es la gran diferencia entre abierto y cerrado. También a este buzz roll o close roll, también se le conoce como bounce roll. Que es básicamente de bote, un roll de bote. No es muy común escucharlo así en español, pero bueno, también existe bounce roll. E incluso según los cuarenta rudimentos oficiales que todo mundo debe de saber oficialmente, en este bounce roll existe también un golpe triple. Que es un bote, tres derechas, tres izquierdas. Ese honestamente yo nunca lo he escuchado en uso práctico. De hecho, me tocó practicarlo, pero nunca he escuchado una canción. Nunca he escuchado alguna obra que requiera este bounce roll de tres golpes en cada mano. No sé si en algo orquestal, tal vez en algo de drumline se puede usar, pero la verdad nunca lo he escuchado. Es por eso que asociamos el bounce roll, close roll o buzz roll. Simplemente como que se escuche ese efecto nada más como figuras ligadas una tras otra, sin ningún tipo de interrupción, sin ningún tipo de definición de qué figuras estoy tocando o qué tipo de figuras estoy tocando dentro de ese tiempo marcado. Y después nos vamos a la otra parte de rolls, que es el open roll o el roll abierto. Este básicamente la diferencia es que voy a tocar dos derechas, dos izquierdas. Siempre, no importa el roll que toque, pueden existir del de tres, que es el menor que puedes tocar, dos derechas, acabas una izquierda. Puedes tocar de cinco, puedes tocar de seis, puedes tocar de siete, de nueve, trece. Prácticamente cualquier número, pero la constante es que tengo que tocar dos derechas, dos izquierdas siempre. Y estos sí tienen medición, sí tienen que estar escritos como dieciséisavos o como octavos o como tresillo de dieciséisavo o como quintillo o cualquier figura exacta. Y esto me lleva a la siguiente definición que es que me preguntaban que es break. Un break básicamente es sinónimo de fill, de remate, transición, que esta definición la tengo en otro video, se los vuelvo a dejar por acá si no lo han checado. La última definición que tenemos es ostinato. Ostinato es una palabra italiana que significa obstinado. ¿Esto por qué? Porque básicamente hace referencia a un ritmo que se repite constantemente. Antiguamente en la música esto lo veíamos como el bajo continuo. Era algo muy normal tener un bajo en el órgano que se repetía durante toda la pieza, mientras arriba de la pieza sucedía alguna especie de contrapunto, alguna especie de movimiento que no importara lo que estuviera sucediendo en esas voces, ese bajo continuo se seguía repitiendo. Y bueno, esto es prácticamente un ostinato. Poco a poco fue mutando la definición porque bajo continuo realmente hace alusión a que estás tocando un bajo, ya sea con los instrumentos más graves, un contrabajo, un cello, la parte baja de algún teclado. Entonces eso en la percusión como no se traducía, vaya, no se trasladaba perfectamente. Y bueno, la palabra ostinato sale, hace alusión a exactamente lo mismo, un ritmo que se repite continuamente, no importa lo que estés haciendo, hay un ritmo que está súper constante. Prácticamente toda la batería o toda la música que hace Terry Bocio podría encajar perfectamente el ostinato. De hecho yo creo que es de los bateristas que comenzó a explotar, no con la inventara, pero empezó a explotar bastante este asunto del ostinato. Mantener un ritmo fijo, él lo hacía mucho en los pies, un ritmo fijo en los pies que se mantenía durante 10 minutos mientras improvisaba en las manos cualquier otra cantidad de cosas. Si tienes alguna duda con cualquiera de estas definiciones, con cualquier cosa que haya dicho, déjamela en comentarios. Te recuerdo que el curso Manos más rápidas en 3 días sigue en precio de introducción. No olvides compartir, suscribirte, darle a la campanita para que te llegue la notificación cada que suba un video nuevo. Y cualquier otra cosa que quieras ver en este canal, también déjamela en comentarios. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.